Pues realmente, realmente sí. Y es sencillo. ¿Qué quería hablar? Como que no es un llamado. Pero algo que pienso que todas las personas que hagan crossfit en Puerto Rico, si yo pudiera dar un mensaje es, por favor, trabajen su técnica. O sea, no porque la mía sea buena. Yo hago porquerías también en algunas cosas y las tengo que mejorar. Pero es ridículo. Como que tú ves gente compitiendo y no tienen ningún tipo de técnica. ¿Qué tú haces compitiendo? Coge técnicas. Gente, la técnica no es en un bot. ¿Sabes? Ah, voy a practicar técnicas de snatch. Me pusieron un AMRAC de 14. ¿Qué? ¿Un qué? La técnica se trabaja sin heart rate acelerado. Que alguien te explique. Mira, tienes que hacer esto aquí, esto aquí. Pam, 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 pam. Y practica. Ok, no salió. Vuelve para esto, esto. Todo eso es weightlifting. ¿Sabes? Y no tan solo para competir. Aunque no vaya a competir, denle más focus a su técnica porque si no van a tener muchos injuries. Y es lo que predomina y es, ¿y por qué lo traigo? No por nada. Es porque es lo que todo el mundo dice de crossfit. Y la única manera que podemos cambiar eso es cambiándolo. Si tú no quieres que todo el mundo diga que los crossfiteros tienen una porquería técnica y que lo que hacen es hacer cosas ahí al garete, pues coge técnica y no hagas cosas ahí al garete. ¿Me sigue? So, pienso que eso mejoraría a toda la comunidad por igual. Esto no es algo que mejore a alguien sí, a otros no. Si todo el mundo se enfoca más en hacer los movimientos bien, como que muchas veces, hasta el Rx, tú ves, en las competencias, el clean hasta aquí, por ejemplo. Sí, uno, dos. Y yo, no, cántasela. No me importa si es el Rx más duro o el más porquería, cántale todos los no reps. ¿Sabes? Porque en los games tú no ves, digo, se ve gente haciendo técnicas malas. Pero en el grand scheme, tú ves a todo el mundo haciendo los movimientos bien y con buena técnica y van mucho más rápido que nosotros. Porque aquí tenemos que hacer las cosas feas. Por, ah, mira qué rápido voy. Y no estén bien ningún rep. Ya, rapidísimo. Flash. ¿Me entiendes? Y para cambiar esa perspectiva tenemos... Esa percepción, perdón, esa perspectiva no. Para cambiar esa percepción que tiene todo el mundo de los crossfiteros, que es que lo que hacemos es lastimarnos, somos unos locos, no tenemos técnica. Tenemos que coger técnica. Duro. Wow. Parece que hay algo ahí. No, no hay nada ahí. No, no, no. Lo que quiero decir con que parece que hay algo ahí es como que tú estás identificando algo a nivel de Puerto Rico, Isla. Puerto Rico, Isla y el mundo. De todos lados del mundo. Tú dis crossfit y todo el mundo piensa, me voy a lastimar. No, eso es cierto, eso es cierto. Es un misconception también. Pero es traído gracias a nosotros, es lo que quiero decir. No es un misconception completamente falso. Porque yo te dije ahorita, yo no entreno crossfit todo el año. Ahora, yo voy a competir en dos semanas, yo he estado matándome haciendo bots, pero no, yo llevo tanto matándome haciendo bots. Pero si una persona entrena así de duro todo el tiempo y no lo sabe, pues en algún momento algo se te va a lastimar porque eres un humano. Tienes razón, tienes razón. Ahora, si te enfocas en la técnica, pues puede durar un poquito más sin todos esos injuries y pues todo se va a ver mucho mejor. Realmente, si la idea es que mejoremos todos juntos, pues pienso que eso debe ser un focus bien grande. Como que todo el mundo se enfoca, aquí hice este bot bien rápido, aquí hice este bot así, este bot así, es como que parece que te va a partir por la mitad. No, mano, hay que hacer las cosas bien, tú sabes. Tienes razón.